Hoy andamos modo chucky, por ese cuero yo me siento looky Tu gato tira pero solo mata en Call of Duty Manito, tu jefe es una loca, es una groupie Con Pili Cuarto aquí se puso puti Salimos pa' la calle en busca de los aparatos Afuera en la esquina hay un solo desacato Trata a ti, ven cuera que yo pana me pergato Que tanta bellaquera me quedé sin los zapatos Esta gente sabe que yo nunca es que la fallo Si no ando con los Jordas baby es que no me hallo El gato tuyo lo que es es tremendo pariguallo Tú me sobras la vela y tú me dejas como gallo Chiqui 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 calli Esta urea está pesado como bota No van cuando encima mío tú lo pon y lo rebota Lo mueve como licuadora me levanta la nota Pero estás avisada, la energía no se me agota Andamos peluches con la yortan y la nubuera Dentro del estuche andamos toda la verdadera Me dice que estoy lindo y que le de cuando yo quiera Si supiera que la amiga incluso ya fue la primera Con pila de peluches la vida la estoy viviendo Nosotros estamos haciendo lo que ustedes están queriendo El chavo y las mujeres del cielo no están cayendo Este pop pa' mí es fácil, chica, como estoy haciendo Es que yo te como esa kiki Conmigo tú te vienes mami y tú te pones friki Vamos pa' mi casa pa' que hagamos chiki chiki Si quieres yo te pongo mira baby un par de guatos Sabes que en la calle yo camino en desacato Andamos con el convoy activando los baratos Tu jebo ya me pasa alucinando los zapatos Andamos con los Jordi en la pasola Andamos la violeta que aquí se enrola sola Se mete de la Wii, ella nadie la controla Los ojos colorados y no le paran bola Chiki 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 El dúo del gueto que chile Dimash J Torre DM is the studio donde nacen las estrellas Socialite music la verdadera sociedad Indica monroy el fans Dímelo Carla, solo estamos viviendo el momento Lástima que no sea el de ustedes No está listo para esto con mi Zoom